Madre mía lo que nos espera compañero Nos espera la muerte Estas viendo no? En tu mirada Madre mía que es esto tío Vamos allá vamos Ojo Ojo que casi Casi que se me olvida Estas viendo a lo largo lo grande que es el parkour Mira hasta el fondo tío Lo estoy viendo y madre mía compañero eh A ver eso mola No tío no No Dime que te has caído Lo coge tío lo coge Mardito Ruben Mardito Mardito No 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 Me veo Me veo con problemas Esto no es a vueltas No? Pues te lo digo en un segundo No creo que no Es punto a punto Vale Vale No tío otra vez Y No pasa nada 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 Ahí estamos Menos mal Menos mal Y ahora se lo pasará Uy chaval Te lo has pasado? A ver estoy bien Yo estoy bien Yo no me pongan nervioso Te lo has pasado? Te lo has pasado? Ruben Uy Ruben que te lo pasa? Uff Menos mal que me lo ha dado Aunque sea a distancia Me lo ha dado Me lo ha dado Me lo pasa A ver como va? Dámelo mi también Jajaja Ya estamos ahí con las minitas Oh Ojo ojo Eh porque no explotan? No explotan tío Que mierda Eh 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 hijo puta Que las mías no explotan A ver hasta luego Jajaja No ha hecho nada No Uy Si Si Que si vas para abajo eh? Eh hijo puta Venga hasta luego Vamos ¿Te has caído? No Uh Eh Hostia Tu y salta a la media hora Le he dado a saltar Y ha saltado a la media hora Hombre compañero ¿Dónde estás? Ah vale vale Aquí repitiendo Uh bueno Ojo que te ha gustado repetir eh El saltito eh Por favor Dice es tan bonito este salto Que lo voy a hacer 50 veces Hombre Tanto como 5 Que menos por un salto bonito Eh? Que hay que hacer ahí tu? Oh Ah Mierda Tu tu que hay que hacer en la pared Mira cuando la bici tarda 3 horas en saltar Ya Y luego te salta a la media hora Si Pues eso Jajaja No no me refiero a ver Que le das a saltar no te salta y Pues eso eso que tarda 3 horas en saltar Eso me refiero Que te salta a la media hora eh Vale 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 Uff Ah Venga hasta abajo Vale Vamos Hasta luego ahora voy a decir hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Compañero tía Hasta Hasta abajo Hasta abajo Oh Tía hasta abajo Ves le doy a saltar y ni salta Osea es que Es que no salta Pa que me vale darle al botón de saltar si no salta Pa na Pa na Compañero pa na Bueno pues nada igual yo eh Te lo ha pasado No 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 que no me deja saltar tampoco ahora Uff Es que hay que darle antes de tiempo osea Me cago en la A ver Vamos Uff Uff Ojo tío Pff Casi tío Casi Ay mira en serio Oh Se vamos a estar aquí 3 días Ay mierda Yo me salgo Ahora Ahora te caes Exacto compañero Porque ahora Vamos Vamos Si 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 En serio Hijo de verga Ah Vale mi segundo intento Vamos vamos No tío no Es que hay que ir rápido ahí en verdad Perfecto perfecto Ahí tiene que ser rápido y si te lo pasas lo has pasado Ya verás como ya he llegado ahí arriba 3 veces Bueno 2 veces que diga Y vas a llegar toda la primera y te lo vas a pasar y voy a cagarme en todo Si si me vas a poner nervioso y no me voy a pasar Pero porque no salta la puta bici Eso es eso Es que no salta Yo no lo entiendo No salta Osea le doy pero ni caso Eh 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 tramposo Que dices que me he caído Ah y porque esta tu bici ahí Pues porque me he caído yo solo Ah mierda Eh tramposo dices y no se puede llegar de todas maneras eh Nooo Escuchame Escuchame Pero que falso Que he llegado me lo he pasado Y y en los contenedores rojos Ha seguido para delante Osea pero si le he dado a frenar Si Osea los contenedores rojos le he dado a frenar Y en vez de frenar acelera mas Es en plan no no que no te hacemos caso Y eso le ha pasado tio Hijo de puta Además el punto creo que nada es difícil cogerlo El siguiente ya Hombre ya es que si este también fuera difícil yo ya fliparía Vale 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 lo tengo lo tengo ¿Dónde estas? Aquí estoy pillado ¿Estas pillado de la cabeza? Claro Vale Creo que hay que subir Mientras tanto tranquilo Ja Vale 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 No Es que acelera cuando le da la gana Ya Tiene que hacer el volo automático aquí Tiene que hacer justamente cuando saltes o nan Noooo Si Noo Vale 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 Sheesh Estoy aquí ¡Hostias! ¡No, por favor! ¡No! Vale, ufff, estoy en la red de naranja Tú, yo estoy saltando pero no sé dónde está el punto Vale, 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 vamos por aquí Vamos por aquí ¿Dónde está el punto, tío? A ver, a ver, a ver Que reaparezca Eh... Eh... Vale, me dice que para allá ¡Ah! Madre mía, yo saltando ¿Para arriba, no? A mí me sabe la señal, es que para arriba Sí, 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 pero no A ver... ¡Ah, no! ¿En serio? Me he caído, tío ¿Te has caído, compañero? Estoy subiendo y me caigo en mitad de una Pero, pero ya tienes eso, ¿no? Si te estoy diciendo que me caí en mitad de la rampa Me refiero al punto ese que no nos pasábamos Ah, sí, ese sí Vale, vale, pues eso Miradlo, miradlo por ahí abajo Ojo, Rubén, que va por la victoria ¿Dónde está el punto? Arriba, arriba A la izquierda Es que te ha pasado lo mismo que a mí No, 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 pero digo el siguiente ya No sé dónde está Madre mía, no, no, no te caigas No te ca... La madre que le parió La madre que parió a mi personaje Qué putada, eh, no me has querido decir por dónde estaba el punto Bueno, si te lo he dicho Sí, me has dicho Arriba, arriba Mira, es por aquí, chaval A ver A ver, por aquí Sí, mira, pasa por ahí Y ahora puedo pasar yo Joder, puta Será, cabrón Ahí te paga el karma con una ración de muerte Vamos, chaval Que te caigas al lado del punto sin cogerlo No digas eso ni de broma, compañero Pero que no pasa nada Ojo Ojo, ojo A ver, esto está complicado No, lo siguiente Aquí no, compañero, aquí no No, no, por favor Uf, vale, 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 vale Ojo, está en mi visión A ver si no te caes, no te cogerás Está en mi visión en medio, tío Oh, vale Uf, chaval, que tensión, tío Ah Vale Uf 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 Uf, maldita tensión, chaval Tengo el corazón en el puño Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Yo también Oye, pues, vamos, chaval Pues me lo he pasado Y me muero, tío Y me muero Ah, y yo me caigo directamente Yo directamente Yo directamente me he caído, tío Madre mía A ver, a ver, a ver Uf Vale Vale, o sea, o sea Reparece, reparece, zoco Vale Vamos Encima sobrevivo Y se baja de la bici ¿Por qué le gusta? Yo no sé Porque le estaba llamando a reparecer No No ¿Qué dices? No he llegado No he llegado, tío Ojo Ojo Vamos Si cae, si cae, no coge el puto Y voy a ganar yo, tío Mira Mira, voy a ganar Si es que Compañero, mira abajo a la izquierda ¿En serio? No, no, por favor No, señor torrente No, señor torrente Compañero, despacio, tranquilo No saltes ¿Cómo que no? Que... Ve rápido No me lo creo No, tío, en serio Tienes que ir rápido Y levantar la bici para atrás No me lo creo Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser, tío Es que estaba saltando, ¿verdad? Sí Claro, tío No, en ese último intento, ¿no? Ah, claro, tío Es que, es que, claro Por eso te digo Porque tú estabas saltando Y entonces si saltas Como que la bici no te salta, ¿bien? Me cago en todo Madre idea Mira, compañero, de corazón Dice mi personaje Que de corazón Te quiere mucho Tozoquito Me suele irte, zoquito